El presidente en horas de la mañana aprovechó para entregar mobiliario al que será un hotel transitorio de la Central Obrera Boliviana. Pero además le regaló a la COP 16 vehículos. Pues por primera vez estamos entregando las 16 movilidades para bien de los dirigentes sindicales. Estas 16 movilidades de donación china serán destinadas a organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana. Hoy es un día muy importante para la clase trabajadora. El 737.978 bolivianos del programa Evo Cumple fue en la inversión realizada en el equipamiento del albergue transitorio perteneciente a la Central Obrera Boliviana. Y las madrugadas cuando llegamos no sabemos dónde convaluamos, hoteles cerrados. Y por eso con mucho acierto el ex ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, el compañero Pedro Montes, planteo los presidentes de este proyecto, determinamos que en la gestión del compañero Trujillo entregamos al edificio, habrá equipamiento. Y según Juan Carlos Trujillo, este estará destinado exclusivamente a trabajadores que vienen del interior del país para realizar sus trámites laborales. Los costos son absolutamente solidarios. Estamos hablando de este 20 bolivianos, 15 bolivianos, 30 bolivianos, dependiendo a la delegación y a la condición económica.